Cerradas las inscripciones para las elecciones de alcalde distrital de Barranca Bermeja, seis son los candidatos postulados oficialmente registrados ante la organización electoral, cinco hombres y una mujer. Los primeros en hacer su inscripción fueron Alfonso El Haas, Jonathan Vázquez y Freddy Pulesio por los partidos políticos MAIS, Polo Democrático Alternativo y el Movimiento Ciudadanos Cívicos al 100% respectivamente. Un día muy importante, donde me inscribí como candidato oficial a la alcaldía de nuestra ciudad. Quiero enviarle un mensaje a todos los barranqueños, vamos a recuperar la confianza, podemos hacer más. Quiero decirles que nuestro gobierno empieza en la campaña, vamos a hacerlo caminando, escuchando a la gente, pero sobre todo no empeñando ni entregándole la ciudad a nadie, con independencia, con la capacidad que los barranqueños podemos tomar nuestras propias decisiones. Nuestro gobierno empieza desde ahora. Contarle a todos los barranqueños que esta mañana recibimos la noticia por parte del Consejo Nacional y la Registraduría que ya están aprobadas nuestras firmas para avalar el movimiento de Cívicos al 100% y este será nuestro aval, el mejor aval, el aval de la gente. Pero igualmente invito a todos los barranqueños a que nos unamos, a que trabajemos juntos para sacar a Barranca Bermeja adelante. Es la única manera de que Barranca Bermeja salga adelante. Estamos inscribiéndonos por el polo democrático alternativo y estamos por realizar un cambio en las costumbres políticas porque no pueden seguir enajenándonos de todas las posibilidades porque no puede continuar siendo el hambre el pan de cada día y que se ha alimentado desde la corrupción y del greño administrativo. Lo propio hizo Claudia Andrade de Colombia Renaciente y Colombia Humana. Nicolás Contreras Báez por el Movimiento Ciudadano Nueva Barranca Bermeja y Pablo Arteaga del Partido Reivindicación Étnica Pre. Por eso la propuesta que yo pongo hoy en consideración de los barranqueños es que restarremos la ciudad, a que le atrebatemos la ciudad a las manos de aquellas mafias que están enquistadas en el poder y que día a día han venido empobreciendo a los ciudadanos. Luego esto no será una campaña en el caso nuestro, será una cruzada y por primera vez la Barranca Bermeja será un parco de mujeres. Vamos a recuperar la confianza, vamos a recobrar el valor de la honestidad y vamos a escribir este proyecto de ciudad, el proyecto de la nueva Barranca Bermeja con muchos ejes programáticos, con muchas propuestas que nos conformarán las bases de la nueva Barranca Bermeja. Nuestra aspiración a la alcaldía va fortalecido y respaldado con un programa de gobierno el cual está conformado por 10 ejes, los cuales aspiramos a desarrollar durante los 4 años. Estos 10 ejes estarán dentro del plan de desarrollo, si Dios lo permite y la idea que queremos desarrollar en estos ejes es poder generar una diversificación de la economía a nivel. En el caso de Contreras Baez deberá esperar que la organización electoral avale las firmas que presentó para continuar en el proceso con miras a los comicios de octubre próximo.